El abogado Luis Renan García, presidente del equipo de Kumanda, durante el cotejo amistoso que jugaron los equipos Amazonas y Kumanda, dijo que en esta semana, contando con la nómina de los jugadores aprobados por parte del profesor Mauricio Vargas, se espera solucionar la parte contractual con cada uno de los elegidos. El profesor Mauricio Vargas nos pasa ya la nómina que van a acompañar en el 2012, todavía no está nada definido, esperamos que la próxima semana ya definir con cada jugador la parte contractual. Y ahí veremos todos los jugadores, como según acuerdo, la parte económica que es lo fundamental. En el pórtico de Kumanda, se encontró el portero John Jaramillo, actualmente perteneciente a los registros de la Liga de Quito. Al ser consultado el dirigente, señaló que se están manteniendo los diálogos respectivos para tratar de contar con sus servicios. Sí, no le puedo decir que no, se ha habido ya un acercamiento, se ha hablado con ellos, y bueno, esperamos que en los próximos días ya llegara un entendimiento con Liga, a pesar que así es un acercamiento. En todo caso, pues, mientras no esté ese contrato firmado, pues todavía está en suspenso, pero nos daría un gusto, nos daría un gusto contar con John aquí en las filas de Kumanda, pues, ¿por qué no decir lo que no? Bueno, es un gusto, gente aquí de Pastaza, pues, que a nivel nacional, internacional, ha militado en diferentes clubes, estar acá en el comandado. Y no, más bien normales, como le digo, total apertura, pero son cosas del fútbol, ¿no?, que toca a veces arreglar de dirigencia a dirigencia, de club a club, de jugador con dirigencia. En todo caso, pues, se está dando los pasos regulares para, ojalá, ojalá, llegar a un acuerdo con John. Un porcentaje, hablemos de un 70, 80%, que John nos acompañe. Ojalá, como le digo, pues, como abogado que soy, sé que hasta que no estés firmados los documentos, pues, no se puede decir mayor cosa. En el caso de Duffer Ceballos, también el dirigente espera que se pueda arreglar con el jugador en la presente semana. Además, García manifestó que si bien es cierto, es el primer cotejo amistoso que juega el equipo, no descarta que en lo que queda de tiempo, antes del arranque de la temporada, se pueda hacer otros cotejos amistosos. Sí, como le digo, pues, nosotros esta semana, mañana, terminamos, hasta el día de sábado, perdón, culminaría ya la etapa de escogimiento de los jugadores, y ahí vendría, pues, la próxima semana, creo que desde el día lunes, arrancaremos ya la parte contractual, pues, para ir ya viendo, pues, la parte económica, cómo se llega a un arreglo con cada jugador, con cada jugador, pues, con la nómina que nos presenta el profesor Mauricio Vargas. Mauricio, nos pido algunos, algunos encuentros, hoy día, tengo entendido, pues, se van a incorporar unos tres jugadores más, en todo caso, pues, como le digo, pues, vendría la parte contractual, habrá jugadores que acepten, jugadores que no lo acepten, verán otra gente, en todo caso, pues, todavía estamos aquí, hasta la próxima semana, todavía armando lo que sería el equipo de comandar. Para Es Deportes, Gerson Paredes.